Hola mamita, bienvenida a este tema el día de hoy. Yo quiero decirte que eres una mamá muy bendecida desde el momento en que conoces que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Ahora el autor de la vida, el autor de la fe ha venido a tu corazón y desde el momento que viene a tu corazón, tú eres una mujer de alto valor, de alta estima, porque el amor de Dios, el poder de Dios ahora está dentro de ti. Ahora lo que tienes que hacer es alimentar tu corazón, llenarlo cada día de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en el Salmo 119.105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Jesucristo ya te dio una medida de fe en tu corazón, ahora es el momento en que puedes desarrollar esa fe, es el momento en que puedes ejercitar esa fe. Date la oportunidad. Cada día es realmente un desafío para ejercitar la fe que Dios ha depositado ya dentro de ti. Pero no estás sola, ahora como mamá debes saber que Jesucristo es tu dulce compañía. Ahora Él está en medio de ti poderoso, Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Y como mamá, cada nueva etapa que enfrentas como mamá, cada nuevo comienzo, estará allí el Señor con su amor y su poder para ayudarte. Si tú eres una mamá que está recién embarazada, es tu primera criatura que viene en camino, no tengas miedo a lo desconocido, no tengas miedo en este nuevo comienzo. Agradecele a Dios que esa criatura que viene en tu vientre, esa criatura, pues como dice en el Salmos 22.10, dice, Sobre ti fui echado antes de nacer y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Habla con tu criaturita cada día y dile, antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, ya Dios te conocía y ahora que estás en mi vientre, ahora Dios te está formando, te está fabricando de una manera muy perfecta y desde ahora tú puedes alabar a Dios. Y cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, como Él tiene cuidado de tu vida como mamá, no debes tener miedo cuando llega el momento del alumbramiento, allí estará Dios gozándose, dándote las fuerzas, como dice en el Salmos 27.1, que Él es el que te da las fuerzas. Y en el Salmos 92.10 dice que tú aumentarás mis fuerzas, Señor, tú me darás esas fuerzas como las del búfalo. Así es, entonces no tengas miedo de cada nueva oportunidad que tienes en tu maternidad cuando ya tienes a los niños pequeños y dependen solamente de que les cuides, les nutras, cuides de sus alimentos, cuides de ellos día y noche. No tengas miedo porque en esa temporada también allí está Dios para ayudarte. Cuando tus hijos son adolescentes, son jóvenes, cuando ellos se van de casa, cuando tú ya estás sola en tu casa, debes confiar en que Dios tiene cuidado de ti, como dice el Salmo 58.11, que el Señor te pastoreará siempre. Él dará vigor a tu alma, a tus huesos y tu vida seguirá siendo como una fuente de aguas vivas que nunca se secan, que tú siempre estés vivificada por el poder de su palabra y esta palabra es agua viva. Y Jesús dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que tu vida tiene mucho valor como hija de Dios, no solamente como mamá, como hija de Dios, porque el Cristo vivo vive dentro de ti y por lo tanto, gózate mamá, gózate mujer, gózate, porque en la maternidad Dios te ha bendecido, que hoy no estés triste, no estés enojada, no estés decepcionada, por nada del mundo permitas que venga a ti el, ahora sí que el enojo, la tristeza, la soledad, el resentimiento. Dile adiós a todo eso, renuncia a todo eso, porque no debes ignorar que hay un enemigo de Dios y de nuestra alma en esta tierra. Y en San Juan 10.10 Jesucristo lo descubre y dice, el ladrón no viene sino solo para matar, robar y destruir. Pero Jesús dice allí mismo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Gózate mujer en tu maternidad, no estés triste, mira cuántas mujeres quisieron haber tenido un hijo y no pudieron tenerlo. Pero ahora que eres mamá, no estés añorando otras cosas que no tienes, otras cosas que te faltan. Ahora disfruta tu maternidad, vive contenta tu maternidad, cada día alaba a Dios porque Él te hizo una mamá feliz y contenta desde que su Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Ahora yo te pido en esta hora que inclines tu rostro, hagas conmigo una oración y digas conmigo, Padre Celestial, desde el día de hoy yo me propongo a estar contenta con lo que tú ya me has dado, con lo que tú has hecho ya de mí. Me has hecho tu hija, pero también me has hecho una mamá feliz y contenta porque me has dado la oportunidad de ser madre y que yo disfrute cada etapa de mi maternidad, la disfrute contigo, que no tenga miedo a los nuevos comienzos en cada temporada de mi maternidad porque tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que yo sea portadora de vida, que yo sea esa mujer que siempre alimenta y que nutre con tu santa palabra a los niños, ya sean mis niños personales, mis hijos, pero también a otros niños, yo pueda llevar ese alimento de tu preciosa palabra, que pueda ver que tu palabra trae desarrollo y crecimiento a toda nuestra niñez, a toda nuestra juventud. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que medita en estas escrituras, en estas palabras de Dios y que tú puedas estar contenta con lo que tú ya eres. Disfruta, no solamente el día 10 de mayo, sino cada día de tu vida, disfrútalas con Jesucristo por medio de su palabra, porque su palabra es un panal de miel a nuestra alma. Y la palabra de Dios nos hace sonreír, disfrutar nuestra maternidad y que sigamos llevando esta palabra como alimento, no solo a nuestros niños, también a otros niños, para que podamos disfrutar de la cosecha abundante, de fruto abundante para la gloria de Dios. Pues mi nombre es Blanca Nava, estamos para servirte y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.